Constancia Valentía Fuerza de voluntad Superancia ¿Ustedes sabéis que el camino es tan ciego? Sí, sí, claro que sí Para que no lo sepa, lo vamos a enseñar O sepa va a enseñar Pues Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.